Sí, cuando viene el invierno, pues aparecen una serie de problemas en la salud. Cuando hay las inundaciones, pues después del problema que trae en sí la inundación por la pérdida de materiales, incluso a veces pérdidas humanas, pues viene ya la parte que afecta directamente qué es lo que tiene que ver con salud pública. Las aguas estancadas o las aguas lluvias o las aguas de inundación por parte de los ríos vienen a un nivel, empiezan a bajar y cuando empiezan a bajar aquí empiezan a proliferar una serie de factores negativos para el ser humano. Una de ellas es la aparición de los vectores, transmisores de enfermedades como dengue, paludismo, psique, chikungunya. Hablamos esto de los mosquitos, transmisores de dengue como es el Aedes aegypti y del paludismo que es el mosquito anopheles. La característica del mosquito del dengue es que aparece generalmente en aguas limpias, es decir, en el agua negada no es necesario que sea un agua estancada muchos días, no es necesario que sea agua servida, sino en agua limpia, incluso en el agua que tenemos en nuestras casas, agua potable para el uso diario, que a veces está mal tapada, mal conservada, que no se limpia bien el recipiente. Aquí aparece este mosquito productor de una enfermedad que se llama dengue y que es una enfermedad pues que causa muchos problemas y que cuando se complica se produce el dengue hemorragico o el shock por dengue, que es grave y que muchas veces es mortal. Doctor, frente a esto hay muchas cosas que hacer y autoridades de salud y todas las autoridades hay que sumarse también porque los moradores solos de repente no lo pueden hacer, necesitan la ayuda de terceros. Así es, pues, yo como presidente de la Comisión de Salud el día de hoy, entre hoy y mañana vamos a hacer una inspección de cómo ha quedado luego de que empiezan las aguas a calmar, se empieza a salir el sol, qué acciones podemos tomar desde la municipalidad a través del director de obras públicas con la maquinaria poder eliminar todos estos sectores donde se produce estancamiento de aguas de tal manera que no se produzca la cría del mosquito aquí. Y luego, pues, también acciones conjuntas con el Ministerio de Salud, hicimos un contacto telefónico, el de hoy estaremos visitando para, a través de los equipos E-AIDS, es decir, el equipo médico completo, visitar estos sectores y ver, pues, qué medidas preventivas se pueden tomar. Y ahora, pues, es decir, para descubrir los febriles que ya estén allí o los sintomáticos, de tal manera que se pueda hacer la prueba de paludismo, el tratamiento necesario y explicarle a los pacientes, a las personas que estén afectadas, de la importancia de esta enfermedad y de que no hay que automedicarse. Cuando hablamos de dengue, eso quiere decir que esta enfermedad, cuando usamos los antiinflamatorios no esteroidales, como la aspirina, como los derivados de ellas, como son el diclofenaco, el ibuprofeno, el mesulí, el cataflán, el apronac, todos estos medicamentos pueden producir problemas y desencadenar luego en un dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico se produce porque estos aines, estos antiinflamatorios esterolares alteran la cadena de coagulación y se produce la hemorragia y ahí es grave el dengue. El dengue es que el clásico no revista gravedad, sino bastante molestia porque da fiebre alta, dolores a los huesos, dolores en la pepa del ojo, como dice la gente, así como también unas panchitas como salpullidos que pican mucho, que salen al tercer día y que después en 4 o 5 días desaparecen los síntomas. Ese dengue clásico se puede convertir cuando nos automedicamos, sobre todo cuando usamos aspirina o derivados, se puede complicar y producir un dengue hemorrágico y eso sí pues ya reviste gran gravedad, incluso muchos pacientes han fallecido por esta causa. Por eso hay que tomar muchas precauciones y frente a una pandemia cuando hay síntomas muy parecidos, doctor. Sí, y mira, aquí viene la disyuntiva y ya vimos unos casos. Un paciente que tenía COVID y le dio dengue, entonces aquí entra, ahí hay que poner en una balanza y sopesar y eso tiene que ser administrado bajo estricta vigilancia médica. Cuando hablamos de dengue, ese paciente no puede usar medicamentos derivados del aspirino o antiesteroidales, pero cuando tenemos dengue debemos usarlos, entonces si tenemos el problema allí, si le usamos los anticoagulantes como la aspirina y otros, puede producirle hemorragia. Y si no le usamos el anticoagulante, el COVID le puede producir trombos y puede producir problemas gravísimos en la salud del paciente. Entonces por ahí es importante que estos pacientes pues sean valorados y sean pues vistos por un experto o un médico o en una unidad de salud. Una buena prescripción médica, ¿no? Así es, no podemos automedicar porque podemos agravar los cuadros que se presenten ahora que tenemos, estamos en pandemia de COVID y que se presente casos de dengue, pues hay que tener mucho cuidado con la automedicación. Doctor, ah, bueno, ahora paludismo, dengue y a esto se suma la pandemia y todo y las nuevas cepas que hay que seguir de todas maneras, no hay que bajar los brazos, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir con los cuidados desde el hogar también. Sí, y mire, y en esta época invernal también y justamente cuando hay estas inundaciones aparecen otro tipo de enfermedades, las enfermedades respiratorias agudas, aparecen también las enfermedades digestivas por consumo de agua no segura. Y también las enfermedades de la piel, las lesiones en la piel, las dermatitis, esos granos bravos que llaman, que a veces son las piodermitis, es decir, esos granos que aparecen en la piel producto justamente del agua, el lodo, la humedad, y que con el rascado, generalmente aparece más en niños, con el rascado las uñas van bacterias, se mete una bacteria a ese pequeño grano, se hace un absceso, se hacen granos llenos de pus y esos contienen bacterias que se pueden ir a los riñones y pueden producir una insuficiencia renal aguda, es decir, produce una nefritis. Entonces, mire como una lesión tan sencilla como un grano en la piel puede lesionarse hasta el riñón y también puede producir una enfermedad que se llama fibra aromática, producto de esos granos. También, pues, encontramos las enfermedades digestivas por el consumo de agua no segura y, pues, esto da lugar al aparecimiento de hepatitis, de tifoidea, de virus diarreicos en los niños, es decir, una serie de enfermedades gastrointestinales, la gastroenteritis viral aguda, que pueden, pues, diezmar a la población, en los niños, sobre todo, producir grandes deshidrataciones y cuando no se actúa, pues, se puede producir hasta la muerte. Estas situaciones, sobre todo, afectan a los niños, lo de la diarrea, ¿no? Sí, lo de la diarrea, sí, los cuadros diarreicos a los niños, pero recordemos que la tifoidea, la hepatitis y la salmonellosis son enfermedades que atacan a cualquier edad. O sea, los adultos igual pueden ser presas de estas enfermedades que justamente son transmitidas por el consumo de agua que no está bien hervida, agua que no es potable, agua que se contaminó, justamente cuando ocurren este tipo de inundaciones. Mayor trabajo aquí para, en la parte de salud, porque hemos hablado de dengue, paludismo, diarrea, respiratoria de la piel, es decir, ahora actualmente se suman todas estas problemáticas. Sí, en la etapa invernal generalmente aparecen estas enfermedades y sumada con una pandemia, pues, mire el estado de salud en que nos encontramos, difícil y terrible, ¿no? Cuando hablamos de las infecciones respiratorias agudas, también, pues, estamos hablando que si estamos en una epidemia de COVID, que generalmente su complicación más grave justamente son los pulmones, pues, hablamos también de que tenemos también infecciones respiratorias agudas, no por virus, sino por bacterias, que son las que pueden producir la neumonía o la bronconeumonía y que es la principal causa de la muerte en niños menores de 5 años y que es una causa importantísima de fertilización, incluso en terapia intensiva de pacientes que hacen neumonía, que toma uno o dos pulmones, que hacen derrame pleural y que eso necesita, pues, incluso hacer, a veces, muchas veces, drenarlo a través de un tubo para eliminar toda esa pus que se presenta en el pulmón. Entonces, estamos viendo, pues, que hay enfermedades muy serias en el invierno y una de ellas son las infecciones respiratorias agudas. Debemos saber diferenciar entre una gripe, un respirador común y una bronquitis y una neumonía. La gripe o respirador común es, pues, un cuadro viral generalmente, que con tres días de fiebre, con tos, con gestión nasal, pero que a la semana desaparece. Pero cuando tenemos un paciente con estas características y que su fiebre dura 5, 6, 7 días y que empieza a tener dificultad para respirar, eso ya es una complicación de un cuadro viral, de un cuadro gripal o un respirador común y eso, pues, ya estamos hablando de que está entrando en una neumonía y que tiene que ese paciente no solamente ir al médico, sino ser hospitalizado para ser tratado. Entonces, pues, debemos tener mucho cuidado, conocer los signos y síntomas de alarma de cuando un paciente que tiene una gripe común se convierte en un problema ya de una neumonía, fiebre de más de tres días, dificultad para respirar. Si es un niño que ya no quiere comer, no quiere tomar líquidos, se pone sonoliento, se pone morado, los labios, las uñas. Entonces, se llaman síntomas de alarma y ese paciente tiene que ser trasladado inmediatamente a una unidad de salud porque se va a complicar. Doctor, frente a todo esto, tiene que haber un mayor cuidado de parte de los padres de familia de este lugar, ¿no? Si algo podemos prevenir. Así es, pues, eso es importantísimo. O sea, en la salud pública, lo principal es la prevención. Pues, afortunadamente, dentro de las enfermedades respiratorias tenemos vacunas que nos ayudan a prevenir las neumonías por neumococos. Esa vacuna estuvo escasa hasta hace poco tiempo, pero ya la tiene, ya hay que llevar a esos niños que no fueron vacunados y llevarlos a que completen su esquema de vacunación. También se está aplicando la vacuna para la influenza. También tienen que ser esos niños vacunados porque si bien es cierto que la influenza es un virus, pues puede ser la puerta de entrada de que se presente una bacteria y de aquí, pues, aparece una neumonía. Otra cosa importante es la habitación bien ventilada, sin contaminación, evitar el uso de insecticidas cuando los niños están presentes, sobre todo en la habitación. Insecticidas, cera de pisos, todas estas sustancias que utilizamos para la higiene y la limpieza de la del hogar, que tiene, pues, químicos y que son olores muy fuertes que pueden irritar los bronquios de los niños y producir problemas. Habitación bien ventilada, una buena hidratación cuando tenemos estos problemas respiratorios, el uso solo del paracetamol cuando hay un proceso gripal. No usar la aspirina ni derivados porque, como vemos, a lo mejor puede ser un proceso gripal, pero también puede haber un dengue y producir problemas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener todos esos cuidados, una alimentación rica en vitamina C, sobre todo a base del limón, el tomate de árbol, la maracuyá, la naranja, la frutilla, toda esta, la zanahoria, todas estas frutas y legumbres y hortalizas son ricas en vitamina C que nos ayudan a tener una buena defensa en el organismo. Doctor, ahora hablando ya un poco más de la pandemia, se dijo inicialmente afectaba a los de la tercera edad y a las personas que tenían alguna enfermedad crónica. Ahora también hay una nueva cepa sobre esta nueva variante que está afectando a los niños y que tiene a la población en alerta. Sí, mire, hay algunas cepas que han mostrado bastante agresividad y sobre todo que se propagan más fácilmente que las otras. Se habla de la variante venida de Gran Bretaña, de Inglaterra, la variante sudafricana, la variante brasilera y ahora hay una nueva y que es más agresiva, que es una variante que parece que se juntaron dos de estos virus ya pues mutados y es la variante de California, de los Estados Unidos. Entonces eso hace pues que este virus se contamine más rápidamente y que en algunos sectores pues está produciendo problemas. Antes hablábamos que era de la tercera edad de los ancianos, las personas que tenían un problema de una enfermedad de base, pero ahora pues el índice más alto de pacientes con el coronavirus justamente es la edad joven. Estamos hablando de los 5 a 19 años, es el sector más alto donde se están presentando ahora los casos de coronavirus que se suelen complicar. Entonces se dice pues que los pacientes jóvenes que se complican y que llegan a una unidad de cuidado intensivo, cuando es una de estas variantes pues tienen más facilidad de complicarse y de fallecer que aquellos pacientes que no tienen esa edad. Entonces por ello es importante que pues nuestros jóvenes también tomen cartas en el asunto. Se decía pues que como tenían buenas defensas, no era, no iban a contar el virus o lo iban a contar muy leve y eso no es real. Se está demostrando pues que uno de los segmentos más altos, uno de los grupos etarios más altos que están hospitalizándose ahora justamente son los jóvenes. Y producto del desorden, recordemos lo que ocurrió en carnaval, pues es un verdadero desorden, la gente no guardó pues las medidas de bioseguridad y generalmente estos son fiestas donde están muchas personas jóvenes y ahorita en estos días pues las unidades de cuidado intensivo están abarrotadas, las salas donde se tiene pacientes de COVID están llenas, justamente producto de lo que ocurrió en el carnaval. Entonces es importante que conozcamos de que este virus no se ha ido, que está aquí latente y que lamentablemente una de las formas como combatirlo y cómo controlarlo es con la vacunación, pero acá nuestro país está llegando a cuenta gotas, aspiramos porque para el mes de abril ya se ha indicado pues que habría una vacunación ya masiva de mucha gente, de muchos sectores, no solamente la gente que está en las instituciones públicas de salud y que atienden COVID directamente y los ancianos que están hospitalizados, en los ancianatos, en los asilos, sino que sería también ya para otra población, ¿no? Se habla de otro segmento de gente que trabaja en salud, de los trabajadores municipales que sobre todo están en el aseo de calles, del personal de bomberos, del personal de la fuerza pública, se habla de los maestros, de las personas vulnerables o que tienen enfermedades que pueden ser pues un factor agravante para esta enfermedad. Es decir, un gran segmento de la población que aspiramos pues que sea vacunado y que también pues el gobierno permita y dé las facilidades para que otras instituciones, sobre todo los municipios puedan adquirir la vacuna de tal manera que se pueda hacer una vacunación masiva y con eso controlamos la pandemia y al mismo tiempo podemos producir una reactivación de la economía que es uno de los factores gravísimos y que está incidiendo esta enfermedad. La depresión económica ha sido tan dura, la crisis es tan difícil pues que está complicando más aún este problema de salubridad. Tenemos la problemática actualmente, yo diría ahora con mayor intensidad. Sin embargo, la ministra de Educación ha convocado, dice, poner unos proyectos pilotos en marcha de retorno progresivamente a las aulas de clase de parte de los estudiantes. ¿Cuál es la opinión médica desde este punto de vista? Mire, cuando estábamos, hablamos hace un ratito de que justamente uno de los sectores, uno de los grupos hectáreos que más se están enfermando justamente son los jóvenes y los niños, y los niños con gravedad, pues yo pienso que esto no debe ser puesto aún. Yo creo que sería irresponsable de parte del Ministerio de Educación abrir las escuelas nuevamente y producir pues una concurrencia masiva y pues aparecer este virus. De pronto es un niño que a lo mejor no le dio fuerte, pero llega a su casa, en su casa tiene una abuelita, tiene un padre y una madre que tiene una enfermedad y pues va a haber problemas muy serios. Entonces yo creo que esta, si ya vamos pues en la sierra, habría que acabar ya el año lectivo, de tal manera pues que continuemos con estas clases que son teledirigidas hasta terminar el año lectivo. Yo creo que más importante que avanzar en los conocimientos, más importante es la vida. Y esos chicos después tendrán oportunidad para nivelarse si es que se produce algún atraso, aunque a través de los medios de comunicación, a través del internet, a través de las herramientas tecnológicas que hay ahora, pues se puede avanzar muchísimo sin que se produzca retrasos en el aprendizaje. Yo creo que debe meditarse mucho sobre la apertura de clases debido a pues a que estamos todavía en una época difícil de esta pandemia, no ha sido controlada. Mire que en Chile recién van a abrir clases, pero estamos hablando que Chile tiene ya 70% de su población vacunada. Y van a ser clases, va a ser semipresenciales, es decir, tendrá unos días asistencia y otros días lo harán desde su domicilio. Y nosotros que a duras penas hemos vacunado, creo que no llegamos ni a 40 mil personas y 17 millones de habitantes, pretendemos tener clases, me parece absurdo, me parece irresponsable parte del Ministerio de Educación de pues tener clases presenciales ya en este país y en estas ciudades como la nuestra, más difícil todavía. Doctor, ya a nivel nacional la temática de esto de la vacunación y todo, en el tema fútbol que también llama mucho la atención y hay muchas aglomeraciones, muchos roces con los futbolistas, de repente se me ocurre a mí que es necesario que cada club a lo mejor empiece, hablamos de fútbol profesional, empiece y compre las vacunas para que sean aplicadas a sus futbolistas. Esta puede ser también una de las soluciones que va a beneficiar a este sector. Bueno, para el fútbol, yo conozco un poco del fútbol, la operación ecuatoriana de fútbol tiene un protocolo para poder trabajar o para poder pues tener los campeonatos. El primero es que es sin público, o sea, aquí solamente hay limitado, me parece que son tres dirigentes por club, los jugadores que se hacen una prueba COVID al inicio de la semana y luego tres días antes del partido tienen que hacer una prueba COVID, una prueba rápida de tal manera que no haya el riesgo de que ese paciente esté contaminado. Y luego pues a la cancha solo entran los jugadores, el cuerpo técnico, el cuerpo médico y nadie más. Esas son unas de las condiciones, pero sí sería importantísimo lo que usted dice, pues sería prioritario para... Yo creo que a medida que vaya avanzando el sistema de vacunación, pues irán buscándose grupos que necesitarán la intervención directa. Pero sí pueden hacer un esfuerzo. Sí pueden hacer, es más, la FIFA lo podría hacer a nivel mundial y poder entregar las vacunas a los clubes. Pero como sabemos, pues ahora esto está un poco complejo, se está manejando solamente a nivel de los países, de los gobiernos y no ha habido esa apertura realmente. Pues recordemos que incluso en la Copa Libertadores de América, pues un equipo brasileño vino con un considerable número de jugadores que se contaminaron, incluso jugadores ecuatorianos fueron contagiados al permitir un partido que a lo mejor se pudo haber postergado y se hubiera evitado tener esta enfermedad. En todo caso, pues, como vemos, este es un virus que no ha perdonado nada, ha llegado hasta el deporte, ha sumido en crisis a todo mundo. Imagínense jugar con estadios vacíos, donde un ruro importantísimo era la taquilla, y eso ha hecho que la crisis se adonde más. En todo caso, yo creo que, pues, se está llevando por parte de la federación deportiva, por parte de la ecuatoriana de fútbol, y las federaciones locales, las asociaciones locales, se está llevando este protocolo adelante, de tal manera que la contaminación sea mínima. En nuestro caso, pues, como presidente de Juventus, nosotros estamos tomando todas las medidas de seguridad, los chicos están ingresando con toma de temperatura, obligatoria la mascarilla, el uso del alcohol, y luego, pues, también, cuando empiece el campeonato, estaremos realizando las pruebas, aquellos pacientes que son sintomáticos, ellos no pueden venir a entrenar, ni peor aún a jugar. En todo caso, pues, en el deporte también se pueden hacer muchísimas acciones, y si pudiera, pues, lograr una vacunación para el futbolista profesional, sería ideal, de tal manera que vayamos, pues, solucionando el problema de lo que es la prevención de esta enfermedad. Y lo importantísimo sería esta fase ya 1 o 2, que ya es masiva, que ya se vacunaría a la población en general, de tal manera aspiramos que nosotros para fin de año, pues, tengamos cubierto un gran porcentaje de la población, de tal manera que vayamos controlando esta pandemia y podamos tener la reactivación económica tan importante y necesaria de lo que está ocurriendo en los actuales días.